Nuestro grupo de investigación es un equipo de estudios en el tema de desarrollo económico y estudios administrativos para el desarrollo del territorio. Las dos líneas de investigación que tenemos es el desarrollo económico social para el desarrollo del territorio y competitividad y desarrollo empresarial. Para la universidad y para la región el grupo de investigación es muy importante porque dinamiza esa actividad económica alrededor de la generación de ingresos, la formalización de las empresas, la sostenibilidad de ellas como tal para la generación de una dinámica que contribuya con la calidad de vida de los habitantes y de las instituciones aquí en el departamento. En este momento estamos haciendo la planeación para proyectarnos, ya hicimos un cumplimiento, nos fue muy bien en la clasificación de MinCiencias manteniendo nuestra categoría y queremos consolidar los estudios que estamos realizando y profundizar para generar esas dinámicas alrededor de la generación de conocimiento.